Buenas tardes Moisés, hoy estamos felices con el triunfo de la selección de ayer, ¿cómo has visto el partido y cómo te sientes? Felices, felices todos los bolivianos por la victoria del día de ayer, es una victoria que esperábamos hace mucho tiempo, que queríamos hace bastante tiempo, como te digo, venimos entrenando para eso, gracias a Dios pudimos dar una alegría a los bolivianos. Esto es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo, que lastimosamente no rindieron sus frutos en los otros partidos, pero en este se jugó bien y se ganó. Sí, es un trabajo no solamente de hace una semana o diez días, sino ya de meses, y te puedo decir de años de qué tal, profe, así que ya se están viendo los frutos, esperemos que sigamos por la misma línea, tenemos un partido difícil el día martes, así que tenemos que prepararnos para ese partido de una buena manera. El martes nos enfrentamos frente a un Chile que viene de empatar y de sacarle un punto a Argentina, ¿cómo vamos a ir a enfrentar ese partido en Santiago? Con la misma actitud que hicimos el partido de ayer, con la misma gana que se jugó ayer, creo que ayer hubo un buen partido, ya sea con la pelota, sin la pelota, y con esa misma gana de ir para adelante, tenemos que ir el día martes, jugar igual, igual con cualquier selección. El profe, ya en estos días vamos a ir trabajando, ver lo que quiere para ese partido, sus errores de Chile y sus virtudes de contrarrestarlas. La última, un mensaje para toda esa afición, que antes de este partido contra Venezuela seguía apoyando y seguía ilusionada en nuestra selección, ¿qué mensaje le das a ese hincha incondicional de la verdad? No, agradecerle siempre por el apoyo, quizás antes no se nos ha dado el resultado, que quede claro también que nosotros todos los partidos que salimos a jugar vamos con la mentalidad de ganar, hay veces que no se puede, el día de ayer tuvimos una victoria y gracias a Dios pudimos darle esa alegría que se lo merece. Muchas gracias, Juan. Gracias.